¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay, qué rico! ¿Verdad? ¿No sabes que acabo de ponerle un químico a la alberca para cuando se hacen pipí salga ahí la mancha? ¡Ay, mami! ¡Qué calor! ¡Ah, si me das ganas de meterme en la alberca! ¡Ya te estoy alistada! Y después, no, no, te pusiste todo para meterte a la alberca y sí, está haciendo mucho calor, sabe a cuántos grados usted. ¡Ay, pues métete porque ya estás lista! Yo no, porque ya voy a preparar la comida y ya no alcanzo a meterme ahorita, yo me meto al resto meterme en la alberca. Sí, déjame ir conmita. ¡Mami, oye! Oye, Jenny, solo acuérdate de lo que te he enseñado, ¿eh? Que no te hagas de la pipí en la alberca. ¡Eh, acuérdate! Eso no está bien, hacerte pipí. Porque yo veo que te metes y ya no sales y digo, bueno, ¿por qué no le anda de la pipí o qué? Acuérdate que te metes, pero si te andan en la pipí, le sales. O si no ahorita vas al baño, haces pipí para que no te ande ahí en la alberca. Órale, pues. Déjame ir conmita. Porque sí hace mucho calor. Sí, 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 sí. ¡Mami, es útil! ¡Van a dar la pepa porque es útil! ¡Van a dar la pepa! ¡Van a dar la pepa! Mejor me voy para el sol. Muchas gracias, Lita, por el estilo. Estoy en las olas del bar. Ahí voy a sentarme a los barcos. ¡Ah! ¡Ya siento! ¡Ya siento! ¡Ajá! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ahora como me siento! ¡Listo! ¡Ay! ¡Ay, híjole! ¡Ya me dio ganas de ir al baño! ¡Ay, no! ¡Ya me dan ganas de hacer de la pipí! ¡Ay, no le hice caso a mi mamá de ir al baño primero! ¡Ay! Bueno, ya que estoy en la alberca. ¡Déjame a ver! ¡Ay, qué gusto! No se ha dado cuenta mi mamá. ¡Ay, no le hice nada! ¡Ay, no le hice nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, no le hice! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedo ponerle un químico a la alberca para cuando se hacen pipí salga ahí la mancha? Para detectar quién era la que se hacía tanto de la pipí en la alberca. ¿Por qué te estás haciendo de la pipí cuando te dije que no, que fueras al baño? Es que me da flojera en las manos. ¿Flojera? ¿Y no te da pena hacerte la pipí? Ahorita, porque esta alberca es tuya, está privada, pero a ver cuando vamos a la playa y hay albercas, ¿verdad, Jessly? Tanta gente que se mete a las albercas y todos los niños o grandes hasta orinándose y que de repente tomes agua, ¿te gustaría tomar agua con pipí? No, yo. Ah, ¿verdad? O pueden generar más bacterias o generar cierto hongo. Por eso no es bueno orinarse, Jessly. Y si te da frío o flojera, pues eso te lo debes de quitar. Esto es parte de la higiene, ser limpios, así como te bañas, así como haces de la pipí en la taza del baño. Así no debes de orinarte en las albercas, ¿ok? Ok. Ay, chicos, háganle caso a sus papás y a su mamá y no se hagan pipí en la alberca. Vayan al baño que no les de flojera ir al baño porque es muy asqueroso y eso da mucha pena si ve a uno. Y luego cae andan chillando que no, que no, que ya eres un cochino, que no sé qué. Así que mejor háganle caso a sus papás. Vayan al baño y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, besitos. Adiós. 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 Adiós.